hola y bienvenidos a nuestra penúltima clase de python para principiantes el día de hoy vamos a ver cómo escribir en archivos entonces vamos a crear nuestra carpeta, crear nuestro archivo que es la clase 36 escribir archivo .py ok, ya vimos en la clase pasada cómo lo hacemos para abrirlo y cómo hacemos para leerlo pero bueno, con los archivos lo que queremos muchas veces es realmente escribir sobre ellos escribir sobre ellos, escribir sobre ellos, escribir sobre ellos entonces ya tenemos dos archivos de texto acuérdense, si ustedes quieren hacer estas pruebas es importantísimo que sus archivos se encuentren en la misma carpeta en la cual están sus archivos de python es decir, yo tengo toda esta carpeta es la que les voy a pasar a por internet y el archivo python, el archivo .py está en la misma carpeta en la cual yo tengo mis archivos de texto si no está en la misma van a tener que especificar en qué carpeta entre esos archivos pero ahorita como somos principiantes hay que poner los archivos que queremos leer o las imágenes que queremos abrir en la misma carpeta del archivo .py ok, entonces abramos esto vamos a decirle que nuestro archivo en inglés porque es más corto file es igual a el nombre es demo2.txt voy a respaldar la información porque hacemos algo mando y este acá, voy a volver a escribirla y ahí está ok, ya tengo el nombre del archivo y ahora lo abrimos de manera muy sencilla f es igual a open ¿qué tenemos que decirle? tenemos que decirle el nombre de mi archivo que en este caso está guardando la variable file y lo vamos a abrir ¿se acuerdan que pasa si lo abrimos como wt? acuérdense, el w va a borrar lo que tenemos entonces, cuidado con eso sin embargo, el a eso lo que va a hacer es que va a poner el cursor al final del archivo que queremos editar vamos a ver cómo funciona esto vamos a abrirlo y acuérdense, siempre hay que cerrarlo f.close ¿qué pasa si no lo cerramos? no quiero decir siempre porque hay ocasiones en las cuales no se guardan los archivos que tenemos entonces, aquí lo estamos abriendo después vamos a volverlo a abrir, pero ahora sí para open lo vamos a abrir para editarlo acuérdense, no queremos perder todo lo que tiene entonces lo abrimos como tipo open y ¿cómo lo hacemos para agregar información? quiero primero decirle print quiero que me imprima todo el archivo ¿se acuerdan cómo era? ese nos imprimía todo el archivo entonces quiero abrirlo de manera que no se borre lo que ya tengo y ahora lo que quiero es agregar información esto es muy sencillo ¿cómo lo hacemos? simplemente decimos f.clayer es .read ¿cómo será escribir? .write las que ahora tenemos que mandarle lo nuevo que queremos ponerle vamos a ponerle ahora fin de archivo por poner algo listo, esto es lo que hace es escribirlo vamos a ver ¿qué pasa si nosotros no cerramos el archivo? voy a volver a decir que es f bueno, esto es que vamos a dejarlo ahorita lo corremos y vean nos leí el archivo bastante bien y vamos al archivo y vean lo que hizo fue que le agregó texto ¿por qué lo pone aquí y no lo pone abajo? porque acuérdense cuando lo abro como tipo append o lo abro como append el cursor va a estar en el último carácter que tenga de hecho si lo vuelvo a correr ese me lo va a poner a partir de aquí una diagonal más para saber dónde lo va a hacer control s entonces lo va a poner a partir de esta diagonal vamos a correrlo para que veamos nos vamos al archivo y vean lo pone exactamente al final de la última letra o carácter que tengamos déjenme borrar esto ok vamos a ver qué pasa si nosotros no lo guardamos como en este caso que no lo estaba guardando ah excelente ejemplo acuérdense no siempre pasa ese error hay veces tal vez no sé un número exacto pero si hay veces en las cuales haces todo un código haces toda la maravilla de programación agregas todo lo que necesitas y al final simplemente dices y por qué no lo estoy viendo en mi archivo si eso les llega a pasar es porque no lo están cerrando y por eso les decía no siempre pasa no es un error que ustedes puedan repetir una y otra vez hasta donde entiendo eso depende del buffer de Python o de su compilador o de su computadora probamos de nuevo vean ahí está lo que estamos agregando sin ningún problema pero recuerden algún día les va a pasar que no lo guarden y es porque no lo están cerrando la recomendación es todo lo que abres lo tienes que cerrar si abres una conexión a base de datos la tienes que cerrar si abres un archivo lo tienes que cerrar ok ¿qué más podemos ver en esto? desde aquí mismo también podríamos volver a leerlo ponemos esto nada más para que desde la misma desde el mismo Python veamos la diferencia si ven lo leímos una vez déjenme borrar todo lo leo una vez y lo vuelve a leer nada más que ahora ya dice el fin de la mancha llega fin del archivo y fin del archivo esta es la segunda vez que lo está leyendo perfecto como ven no tiene nada de complicado es muy sencillo manejar archivos y es muy útil también ¿qué más podemos hacer? ok ¿qué pasa si los archivos no existen? vamos a ver estos casos ven únicamente tenemos demo demo2 si yo quisiera hacer demo3 existen tres maneras una es decirle f es igual a open y le digo file y que esto lo haga tipo x y es texto y f.close si yo hago esto me crea mi demo3 sin embargo esto también es posible hacerlo con append y con w si yo lo ejecuto en este momento no va a crear un archivo porque ya está creado el archivo es decir a únicamente lo va a crear cuando no exista al igual que w y a diferencia de x si yo por ejemplo trato de darle de nuevo x me va a mandar un error porque me va a decir que el archivo ya existe si yo lo borro no marca error pero si lo tratamos de creer y ya existe si marca error vamos a moverlo si y borrar entonces vean si le pongo a de append también me lo crea vamos a ponerle demo4 y si lo abro también con w igual si ya existe más bien si no existe me lo crea entonces esta es la diferencia entre abrirlo con a y w o simplemente darle que lo cree con x suena complejo pero es bastante sencillo cuando practiquen con él lo van a ver ok que más podemos ver con esto yo creo que ya abarcamos todo ya lo creamos perfecto hasta aquí dejamos nuestro penúltimo video de esta clase espero les haya gustado todo esto y estamos a punto de iniciar nuestro último video ahora los veo allá